Jornadas en modalidad online y ya nos gustaría, ¿verdad?, que el próximo año podremos hacer de manera presencial, que creo que es para todos mucho más ilustrativo. Bien, les recuerdo que estas jornadas de puertas abiertas están dirigidas para aquellos que están interesados en hacer grado medio, porque la semana que viene tendremos otra jornada de grado superior, una jornada pero dirigida para grado superior, será el próximo 18 de mayo. Bien, les explico rápidamente cómo vamos a proceder a lo largo de esta sesión. Primero voy a comentarles yo durante unos 15 minutos aproximadamente, pues, todo lo que es la parte general de la formación profesional en grado medio, en Tajamar. Las diferentes familias profesionales que hay y los aspectos, digamos, transversales, comunes a todas las familias profesionales. Para después, en sesiones ya específicas, por familias profesionales, pues, vamos a conocer que es lo más característico del grado medio de impresión, de preimpresión digital y de sistemas microinformáticos y redes. Disculpen, se me había olvidado conectar la cámara y me estaban escuchando, pero no me estaban viendo. Ahora quizás se ponga esto un poco más humano, digamos. Disculpen. Bien, bueno, pues, entonces, este es un poco el esquema de... La idea es que luego al final, pues, aquellos que querían hacer, pues, alguna pregunta, alguna cuestión, pues, lo dejamos un poco para la parte final de la presentación. Bien, estamos, muchos de vosotros, los que sois, os habéis conectado, os habéis conectado que estáis pensando hacer un grado medio, o los padres de posibles alumnos de grado medio, todos nos damos cuenta de que están en uno de esos momentos de la vida, por los que los más adultos ya hemos pasado, pues, importantes, ¿no? Importantes. Desde una disculptiva, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que más me conviene? En el fondo, todos buscamos a la hora de tomar decisiones, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la felicidad. Y los padres, pues, queremos para nuestros hijos lo mejor, como no puede ser de otra manera. No cabe duda que elegir adecuadamente, pues, conlleva, pues, tener en cuenta muchos factores. Factores más materiales, podemos decir, como la cuestión económica, o factores también, pues, más de realización personal o de realización de un proyecto vital para el futuro. Y los pasos que vemos, hombre, sin terminar de ser, verdad, totalmente decisivos, pero sí que poco a poco nos van encauzando en la consecución de esos fines, de esos objetivos que hemos puesto para nuestra vida. Nosotros pensamos que hay unas cuantas preguntas que, llegados a este momento, es muy importante hacerse. Los que estáis ahora a punto de comenzar un ciclo formativo de formación profesional, el próximo curso es bueno que vayáis pensando de qué es lo que me gusta. Pero no solo qué es lo que me gusta, también qué es lo que se me da bien. Y hay un tercer aspecto, una tercera cuestión que creo que es muy importante, sobre todo en la formación profesional. ¿Qué es lo que demanda el mercado? Porque, claro, yo puedo hacer algo que me gusta y que se me da bien, pero la formación profesional, como veremos dentro de un momento, pues, no se enfoca, no se encauza para lo que va a ser el desarrollo de una profesión, de un trabajo. Por tanto, es muy importante que aquello que estudiemos luego vaya a ser demandado por el mercado para poder realizar ese proyecto vital. En definitiva, estamos en un momento de encrucijada. Hay muchos momentos de encrucijada en la vida, este es uno de ellos. Quizá de los primeros en los que haya que tomar una opción, pues, decantándose con un poco más de decisión. Pero también los momentos de encrucijada son retos y son retos bonitos y apasionantes en la vida. Lo importante es acertar y también para eso dejarse ayudar y aconsejar. En qué cosas podemos fijarnos en la formación profesional en general, y esto es no solo para Tajamal, sino para cualquier formación profesional en cualquier centro de formación profesional. La formación profesional aporta, a diferencia de la formación secundaria, como muchos de vosotros ya estáis haciendo, o estáis terminando, o el bachillerato, aporta una enseñanza que está dirigida al empleo, es decir, a desempeñar una competencia personal y profesional. Por tanto, intenta cubrir unas necesidades que la sociedad cada vez va demandando, es que haya una serie de personas que estén cualificadas, que estén especializadas para poder desempeñar una serie de trabajos. La formación profesional también, por esta capacidad de concretar y de enfocar la vida, es una opción que es atractiva, es accesible. A lo mejor cuestiones como muy abstractas que puedan tener otros estudios, en formación profesional todo se concreta en cuestiones más prácticas, y al mismo tiempo eso no lo hace perder en calidad en esta formación. Y por lo mismo, porque es algo que es muy vivo, según lo que la sociedad va demandando en cada momento, la formación profesional está en constante actualización. Los propios ciclos formativos se van actualizando, los módulos se van actualizando, se van creando proyectos propios nuevos, y también se van creando, en función de las necesidades que va habiendo la sociedad, se van creando nuevos ciclos, esto lo estamos viendo. Por lo tanto, la formación profesional aporta muchas cosas. Todos los ciclos formativos de grado medio tienen una duración académica de dos cursos, es decir, empiezan en septiembre y terminan en junio, durante dos cursos académicos. Pero ahora ya no hay asignaturas como tal, sino que lo que hay son módulos profesionales. De tal manera que lo que antes eran asignaturas es reemplazado por unas materias mucho más técnicas, mucho más específicas, mucho más centradas en la profesión para la que os estáis preparando. Además, la formación profesional siempre termina con un módulo que se llama módulo FCT, que es formación en centro de trabajo. Son unas prácticas que durante el último trimestre se realizan en un centro, en un trabajo, en un lugar de trabajo. De tal manera que es un módulo que es obligatorio y que permite al alumno entrar en contacto directo y conocer de primera mano cómo son las relaciones profesionales en una empresa, las relaciones con el jefe, con los compañeros. Pero también, y es muy importante, cómo se aplican aquellas cuestiones que ha estado estudiando durante los dos cursos académicos en la empresa en la que ahora está haciendo sus prácticas. Por tanto, es un momento muy especial de maduración personal. A esto, ¿qué es lo que aporta la formación profesional en general? Ya digo, en cualquier centro de formación profesional, ¿qué es lo que le puede añadir Tajamar? Voy a intentar explicárselo en breves minutos. Por un lado, en Tajamar tenemos, y lo puedo decir con orgullo, una gran experiencia en la formación profesional. Llevamos 60 años dedicados al tema de la formación profesional. Un profesorado muy cualificado, muy en las últimas tecnologías y en las últimas técnicas, muy al día en sus conocimientos. Tenemos, por la experiencia de todos estos años, altos índices de alumnos que titulan y que luego se insertan en el mercado laboral, precisamente porque procuramos que haya una relación muy estrecha entre el centro y la empresa. Y eso nos permite que haya un flujo de información como muy continuo. Además, por el horario que tenemos, que luego lo comentaremos, hay alumnos que pueden hacer compatibles sus estudios en formación profesional con algún trabajo remunerado. Lo cual no deja de ser también una ventaja. Como he dicho, hay una estrecha relación con las empresas, lo cual nos aporta un feedback muy importante. Y luego añadimos algo que es muy propio de Tajamar, que es una atención personalizada. Una formación integral. Nos interesa no el número, sino las personas con nombres y apellidos, intentando que cada uno dé de sí el máximo. Ahora hablaremos de algunos aspectos, como la posibilidad de hacer Erasmus, el tema de las bolsas de trabajo, que va surtiéndose de las demandas de empleo que nos ofrecen las propias empresas, y de las instalaciones que el centro tiene, en la que procuramos, pues lógicamente, que estén bien cuidadas y a la última en cuanto a tecnología y a disponibilidad. El horario, como les decía, es un horario que es de jornada continua. Comenzamos las clases a las ocho y media, terminan a las dos y media. Hay un descanso de media hora entre medias, de once y cuarto a doce menos cuarto. Y eso permite que las tardes, entre comillas, estén libres. Libres para hacer, para estudiar, como es lógico, pero también para realizar otro tipo de actividades. Algunos alumnos, como les decía, pueden hacer compatibles estos estudios con algún trabajo remunerado. Lógicamente, eso supone un sacrificio, una capacidad de esfuerzo notable. Les he adelantado antes también que nos centramos en la atención personalizada. ¿Esto cómo se concreta? Pues miren, en Cajamar y en Formación Profesional tenemos que cada alumno tiene un preceptor, un profesor que hace de coach, de entrenador, del alumno, si sirve el símil. De tal manera que puede repasar de manera personal, con cierta periodicidad, cómo es su marcha académica y las dificultades que va encontrando a lo largo de su tiempo, de sus estudios, en el tiempo que está en el centro. Y eso permite atajar dificultades, dar consejos orientadores, animar, descubrir situaciones problemáticas y dar ideas de cómo pueden superarse. Estamos muy orgullosos de esta característica tan específica de Cajamar y que tanto bien ayuda. Luego, por otro lado, y esto va también muy propio en lo que es Cajamar, procuramos que nuestros alumnos salgan bien preparados, es decir, sean buenos profesionales, buenos técnicos, pero al mismo tiempo que sean buenas personas, que sean buena gente. Y esto está en el propio ADN del colegio. Que nuestros alumnos sean conocidos como alumnos de Cajamar por su tono humano, por su capacidad de trabajar en equipo con los demás, por su capacidad de resolver problemas, por su ambición y ganas de formarse, por ser capaz de superar las dificultades. Y esto lo desarrollamos mediante un proyecto que llamamos Proyecto Soft Skills. Son esas habilidades blandas que la empresa demanda cuando busca un posible empleado, pues busca no solo que esa persona sea capaz de realizar las cuestiones técnicas y desempeñar profesionalmente las cosas, sino que al mismo tiempo tenga esas cualidades que le hagan ser una buena persona, un buen profesional, un buen compañero, una persona responsable para desempeñar el puesto de trabajo para el que opta. Otra característica de Cajamar que estos dos últimos años no lo hemos podido hacer por las circunstancias de la pandemia, son las convivencias de curso. Las convivencias de curso son una ocasión de salir durante unos días del entorno habitual, del colegio, de las clases, de los laboratorios, para ir a un sitio normalmente en el campo y convivir durante dos o tres días en un entorno distinto, de manera que esto facilita mucho la integración entre los compañeros, la integración con los profesores, integración en definitiva con el centro y armoniza mucho mejor el ambiente en las clases. Lógicamente, por las circunstancias que hemos tenido, esto no lo hemos podido desarrollar este año y todos tenemos grandes esperanzas de que el próximo curso podamos volver a retomarlo. También aporta a estudiar en Cajamar la posibilidad de hacer Erasmus, es decir, esas prácticas en empresa que les mencionaba antes, tendrá posibilidad de hacerlo en algún país de la Comunidad Económica Europea, en Polonia, en Francia, en Italia, en Alemania, en fin, tenemos acuerdos, participamos en este proyecto Erasmus desde hace ya unos cuantos años y esto nos permite que algunos de nuestros alumnos puedan hacer esas prácticas en estos lugares. Lógicamente, aquí el tema del idioma es un tema bastante importante, como en tantos aspectos de la vida. Otra idea importante de Cajamar es una idea que le llamamos la carrera profesional, es decir, cuando un alumno y una familia entran en Cajamar, pues procuramos que esa entrada en Cajamar tenga un recorrido, un recorrido que le haga madurar a lo largo del proceso y pueda, si está en condiciones, ir realizando un itinerario profesional. Por ejemplo, un alumno que entra habiendo terminado secundaria, pues opta por hacer un bachillerato o por hacer un grado medio. Supongamos que hace un grado medio con nosotros. Bueno, pues nosotros le preparamos, hace ese grado medio, para luego continuar sus estudios y hacer un grado superior. El alumno que ha hecho bachillerato tiene la posibilidad de, una vez terminado el bachillerato, hacer también un ciclo formativo de grado superior. El alumno que ha hecho grado medio y un grado superior puede luego también pasar a la universidad o bien hacer algún curso de especialización tipo máster, algunos de los cuales también le ofertamos aquí en el centro. De tal manera que un alumno que entra en Cajamar, en principio para grado medio, dos años académicos, puede estar a lo mejor en el centro cuatro o cinco años y eso le hace ir madurando profesionalmente, lógicamente adquiriendo unos conocimientos cada vez más profundos en el ámbito profesional en el que se está desarrollando. Por lo tanto, la carrera profesional es un tema que le damos mucha importancia. Aquí pueden ver los diferentes ciclos formativos que tenemos. En grado medio tenemos ciclo formativo de sistemas microinformáticos y redes, de preimpresión digital y de impresión gráfica. Estos dos últimos pertenecen a la familia profesional de las artes gráficas y el primero al de informática. Alumnos que hacen ese ciclo formativo, alguno de estos ciclos formativos, pueden optar a un ciclo formativo de grado superior. Puede darse incluso el cruce de un alumno que haga, por ejemplo, sistemas microinformáticos, luego pase a hacer otro ciclo formativo que no esté absolutamente directamente relacionado con el ciclo formativo de la familia profesional que ha estudiado. Aquí les enumero los ciclos formativos de grado superior, administración de sistemas informáticos en red, ASIR, diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia, de PIM, enseñanza y animación sociodeportiva, SEAS, este es el deporte, como indica su propio nombre, y transporte y logística online. Y a partir del próximo curso tendremos también online otro ciclo formativo de grado superior de la familia informática que es desarrollo de aplicaciones web. Una vez que terminan el ciclo formativo de grado superior, como les he dicho antes, pueden continuar en Tajamar haciendo un máster o un certificado de profesionalidad que les especialice más todavía, o acceder a un grado universitario si lo que desea es seguir su formación. Lógicamente ya podría incorporarse también al mercado de trabajo. Aquí les pongo los diferentes ciclos formativos, estos son los de grado medio, impresión, preimpresión digital, sistemas microinformáticos y redes, los de grado superior, ASIR, de PIM y SEAS, y los dos que tenemos online, que son el de transporte y logística y desarrollo de aplicaciones web. ¿Cómo se accede? Pues en ciclo formativo de grado medio el centro es concertado. Para acceder a hacer un ciclo formativo de grado medio, pues hay que titular en la ESO, tener aprobada la ESO, o realizar una prueba de acceso a estos ciclos formativos, una prueba oficial, o haber hecho una FP básica. Por tanto, aquellos de vosotros que me estéis escuchando o los que tenéis hijos que están en este momento decisivo, ¿verdad?, de aprobar la ESO, o de preparar esa prueba de acceso o haciendo esa FP básica, animarles encarecidamente a que aprueben con la mejor nota posible y a la primera. Porque eso es lo que les va a abrir la puerta a poder hacer el ciclo formativo de grado medio que deseen hacer. En el caso del ciclo formativo de grado superior, Tajamar no es centro concertado, sino que tiene, como los otros centros de la Comunidad de Madrid, un sistema de becas que permite cubrir, ¿verdad?, buena parte de los gastos que supone la matriculación. En este caso, el acceso a la FP de grado superior es con un título de bachiller, con otro título de otro ciclo formativo de grado superior, un técnico superior, habiendo hecho un ciclo formativo de grado medio, por tanto, tener un título de técnico en grado medio, o bien hacer una prueba de acceso oficial para mayores de 19 años. Esas son las diferentes fórmulas de acceso tanto a grado medio como a grado superior. ¿Y cómo es la matriculación? Bueno, pues también por la forma, es distinto en grado medio que en grado superior. He dicho antes que en grado medio somos centro concertado, en grado superior funcionamos con un sistema de becas. ¿Cómo es la matriculación en grado medio? Bueno, pues el proceso de admisión no lo marca el centro, sino que lo marca la Consejería de Educación. Entonces, es un proceso que todavía no ha hecho público, pero que en los últimos años viene siendo a finales de junio o primeros de julio. Entonces, muchos de ustedes ya nos han facilitado sus datos, pero a lo mejor algunos de ustedes todavía no. Entonces, nosotros, si nos facilitan esos datos, pues lo que hacemos es, en cuanto se haga público la apertura del proceso para la admisión, les avisamos. Por tanto, si es interesante, si no lo han hecho todavía, pues que nos faciliten esos datos y así poderles avisar cuando se concrete y se sepa ya de manera oficial la fecha de comienzo. En el caso de los ciclos formativos de grado superior, como no funciona por la parte, digamos, marcado por el calendario oficial de la Consejería, ya está abierto el plazo para solicitar la inscripción en secretaría. Es decir, que en ese caso, el proceso es mucho más sencillo. Bien, pues, yo me voy a callar. Solamente decirles que, si tienen cualquier duda, necesitan más información, pues aquí tienen unos cuantos datos de contacto que creo que compensa que tengan. Pues, la persona que mejor les pueda aclarar estas cuestiones es el secretario de Formación Profesional, Javier Labrador Valera. Este es su correo electrónico, jlvalera, todo seguido, arroba tajamar.es, teléfono de contacto 91-757-1813, y luego la página web, fpprofesionaleducation.tajamar.es, donde pueden encontrar esta información y algo más que les pueda servir. Bien, pues, después de esta introducción general, donde hemos dado un poco las ideas globales y comunes a todas las familias profesionales, vamos a entrar ahora en las sesiones específicas. Vamos a ir por familia profesional, van a presentar diferentes profesores, el profesor va a presentar el ciclo formativo de impresión, otro lo va a hacer para preimpresión digital y otro para sistemas microformáticos y redes. Y cuando acabe esas sesiones, pues, nos quedamos un ratillo aquí para resolver las dudas que tengan. Pues, Nacho, si estás por ahí. Estoy por aquí. Muy bien, pues, cuando quieras. Bien, pues, nada, lo primero es presentarme. Soy Ignacio Villalba Romero, profesor del ciclo formativo de impresión. Es decir, imparto algunas de las asignaturas que se dan en este ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer para presentar el programa es ver primero un pequeño vídeo que va a durar aproximadamente, pues, un minutito y después yo lo voy a complementar explicando algunas cosas, algunas cosas adicionales relativas al ciclo. A ver si en unos pocos minutos, en cinco o siete minutos, soy capaz de darles un barniz de lo que es el ciclo formativo de impresión gráfica. Bien, entonces, lo que voy a hacer en primer lugar, voy a compartir una pestaña que supongo que en unos segundos estarán viendo y voy a poner este pequeño, esta pequeña introducción. El sector gráfico siempre está evolucionando y aunque algunos productos como el periódico y la revista no tienen la importancia en el tiempo pasado, si hay un claro aumento... No se oye casi. ...actualizamos y orientamos los contenidos a las necesidades del mercado laboral. Nuevas tecnologías en procesos, en soportes y en procedimientos de trabajo. La formación es eminentemente práctica impartida en cuatro talleres. Tres de impresión analógica y uno de impresión digital, junto a un aula de impresión 3D y un laboratorio de laboratorio. Disponemos de maquinaria de los principales sistemas de impresión, offset, serigrafía, sexografía... En el caso del grupo laboral, la formación práctica se realiza en función. Invitamos a empresarios a dar sesiones de formación. Todos ellos inciden en los valores humanos que los alumnos deben de tener en el entorno laboral. Saber trabajar en equipo, ser responsable y comprometidos. Bien, hecha esta pequeña introducción, a ver... Lo que voy a hacer ahora es que les voy a poner una pequeña presentación. Vamos a ver... en donde... Supongo que están viendo la primera diapositiva, que es la que presenta el ciclo formativo. Entonces, como pueden ver ahí, los conocimientos de este ciclo... De hecho, no se ve. No se ve nada. Voy a ver si soy capaz de... A ver, ahora... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, pues lo que estaba comentando es lo siguiente. Digo que el ciclo formativo de impresión se apoya principalmente en tres grandes columnas de conocimiento. Por un lado, los sistemas de impresión. Es decir, tendremos ahí módulos profesionales relacionados con sistemas de impresión. Después, parte de producción y luego parte de empresa. ¿Cuáles son los módulos profesionales de cada una de estas materias? En la parte de empresa, pues ahí pueden ver los transversales, que es formación y orientación laboral. Empresa e iniciativa emprendedora que son dos módulos que se aplican en cualquier ciclo formativo más inglés técnico para grado medio. Y la carga horaria que tendría a la semana. En segundo lugar, pues tendríamos los de producción. Tenemos ahí preparación de materiales, es decir, preparar las materias primas que se van a utilizar en la industria gráfica. A continuación, los procesos previos a la impresión. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Es decir, un impresor debe saber muy bien qué es lo que ocurre en preimpresión y también tiene que ocurrir, tiene que saber muy bien qué ocurre después de haber terminado de imprimir. Es decir, en los procesos de posimpresión, donde tenemos una asignatura que es ennoblecimiento y acabados y también cómo comercializar esos productos. Si se fijan, esos módulos están marcados con una estrella. ¿Eso qué significa? Que el ciclo formativo de impresión de Tajamar es un título propio. De tal manera que estas asignaturas o estos módulos no los van a encontrar en el ciclo de impresión de otros centros. Es decir, son nuestros propios y nosotros pedimos en su momento autorización a la Comunidad de Madrid para impartirlos con el objetivo de que nuestros alumnos salieran mucho mejor formados. Y luego tenemos los sistemas de impresión. En cuanto a los sistemas de impresión, pues tenemos los principales sistemas que existen en el mercado son el offset, la flexografía, la serigrafía, la impresión digital, la impresión en bajo relieve y también algo muy importante, la impresión en 3D. Lo tenemos contemplado en este ciclo. Es decir, cada vez hay más empresas que demandan profesionales que sean capaces de manejar máquinas de impresión en 3D. Bien, pues tenemos una asignatura de dos horas semanales en la cual los alumnos manejan estas tecnologías con el objetivo de darles una vía más en el mercado laboral. Bien, visto esto, la metodología del ciclo formativo de impresión es eminentemente práctica. Es decir, el alumno se pasa prácticamente la semana en los talleres. Tiene talleres de diferentes tipos como han visto antes en ese pequeño vídeo, pues tienen talleres de impresión analógica, talleres de impresión digital y también aulas informatizadas que van a utilizar para desarrollar procesos de preimpresión, para flujos de trabajo, manejo de software de chequeo, etcétera. Todo lo que esté relacionado con la preimpresión. Y por último, pues también tendrán una serie de conocimientos teóricos que son muy importantes y que le van a dar la base para poder después ir a los talleres. Siempre empezarán con unos pequeños conocimientos teóricos y después pasarán a los talleres. Esta es un poquito la metodología del ciclo que básicamente es parecido a toda la FP. Bien, en la siguiente me gustaría presentarles un poco nuestros talleres de forma virtual porque, bueno, desde dos años no somos capaces de hacer una jornada de puertas abiertas para invitar a todo el mundo a conocer Tajamar y las instalaciones. Ahí pueden ver unos talleres de impresión digital que tenemos donde tenemos plóteres de gran formato para hacer gigantografía, para cubrir lonas sobre edificios. Tenemos plóteres de gran formato, tenemos máquinas de producción de alta velocidad y color y en la parte de abajo de la derecha lo que pueden ver son máquinas de 3D, ¿vale? Para hacer, hacen sus diseños en 3D y después pues los imprimen. También como equipamientos, pues ahí tienen otros talleres, en este caso pues son de impresión convencional, en este caso tienen la impresión en seigrafía arriba a la izquierda, tienen las térmicas de transferencia como lo que pueden ver en la zona central y algunos equipamientos de acabados. Este otro taller es un taller también de impresión convencional en donde como pueden ver pues hay diferentes tipos de máquinas, en este caso son máquinas de impresión offset que se dedican pues para la impresión de libros, de packaging, sobre todo de packaging, ¿no? Que es lo más, es lo que ahora mismo está tirando muchísimo en el mercado, es decir, todo lo que es la impresión de paquetería, de packaging de alta calidad, etcétera, pues se desarrollaría en estos talleres. También pueden aquí ver algunos de nuestros laboratorios en donde, bueno, pues tenemos laboratorios de materias primas, laboratorios de papel, laboratorios de tinta, en donde, bueno, pues también se les forma en cuáles son los ensayos de calidad que se deben realizar sobre las materias primas antes de llevarlos a la máquina de impresión. De hecho, estos laboratorios que están viendo ahí también los dedicamos para dar servicio a la industria gráfica, es decir, básicamente, pues nos envían muestras para que determinamos propiedades o características de los materiales, ¿no? Ahí en la parte superior derecha pues tienen máquinas también de impresión en flexografía, son máquinas pequeñas pero que desarrollan trabajo exactamente igual que una máquina de una industria, ¿no? Pero que están muy adaptadas para que el alumno entienda muy bien cuáles son los conceptos. Después disponemos de otras aulas, aulas de informática, ahí hay un ejemplo de aula de informática en donde, bueno, pues los alumnos pasarán también algunas horas de la semana pues tocando elementos relacionados con la preimpresión, con el flujo de trabajo, con el retoque de PDFs o de imágenes, etcétera, o realizando trabajos incluso y algunas aulas específicas como la que pueden ver en la parte superior derecha que son aulas que utilizamos ocasionalmente cuando invitamos pues a alguna persona especial, cuando invitamos pues a algún responsable de producción o el dueño de alguna empresa para que les explique un poquito después en qué va a consistir el trabajo en diferentes tipos de industrias. y aquí en esta en cuanto a la última de equipamiento aquí estás viendo otro taller de impresión digital, es un laboratorio que llamamos de color porque es donde tenemos los diferentes dispositivos que se emplean para calibrar y medir el color, de hecho tenemos un laboratorio con acreditación, lo están viendo ahí en el cuadro que está colgado, tenemos una acreditación en AC para la calibración de dispositivos de media de color, colorímetros, espectrofotómetros, densitómetros, etcétera y los alumnos pues también en los dos años que están con nosotros pues utilizan todo este tipo de dispositivos. En cuanto a las FCTs que ha estado hablando antes Roberto González pues en nuestro caso ahí tienen algunas de las empresas que colaboran con nosotros, es decir, hemos puesto pues algunas de las más importantes pero tenemos cientos de empresas a los que nuestros alumnos tienen la posibilidad de hacer las las prácticas. Estas empresas van a estar aquí en Madrid o se puede dar el caso de que sea una empresa que se encuentre en el extranjero, es decir, puede ser un proyecto Erasmus. En cuanto a las salidas profesionales pues he puesto hay dos vías. La primera vía es nada más terminar el ciclo formativo pues buscar un trabajo es decir, de hecho pues me llaman con relativa frecuencia empresas para que le suministremos profesionales que puedan incorporarse en esas organizaciones entonces bueno pues esos son los diferentes tipos de salidas profesionales que lo único que he hecho ha sido copiarlas del Real Decreto del BOE termina y se pone a trabajar o bien la siguiente salida como ha comentado Roberto es decir, en nuestro caso sería subir hacia hacia el grado superior en este caso pues lo más lógico sería continuar con The PIM que complementa muy bien con impresión que es diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia y con esto voy a dejar aquí de compartir con esto termino un poquito la presentación bien y después más tarde cuando terminen el resto de compañeros pues me pueden hacer las preguntas que consideren convenientes entonces muy bien Nacho muchísimas gracias estás por ahí Juan María sí hola qué tal buenas tardes cuando quieras muy buenas a todos bienvenidos a esta jornada virtual de puertas abiertas que esperemos que sea la última jornada virtual porque en la siguiente podamos vernos personalmente y en las instalaciones de Tajamá bien bueno para no repetirme mucho voy a simplificar un poco la presentación y bueno pues también vamos a iniciarla con un vídeo del módulo de preimpresión digital que pertenece también a esa familia de de tanta tradición que tenemos en en Tajamá de las artes gráficas y posteriormente pues bueno pues voy a tratar de dar unas claves del ciclo de acuerdo bueno pues vamos a ver voy a compartir el monitor vamos a ver voy a silenciarme para que no haya doble vamos a ver el ciclo formativo de grado medio en preimpresión digital es el ciclo donde aprenderás los fundamentos de la imagen visual podrás realizar ediciones de fotografía de nivel profesional comprendiendo los fundamentos de la fotografía digital y las claves para la edición de imagen a través de la suite creativa de Adobe trabajarás con Adobe Photoshop para el retoque fotográfico diseñarás logotipos y pictogramas con Adobe Illustrator maquetarás folletos carteles y publicaciones como libros revistas periódicos digitales con Adobe InDesign y prepararás los archivos para su correcta reproducción tanto en las pantallas como en los talleres de impresión en nuestros talleres gráficos podrás aprender a manejar prensas digitales como Xerox y Canon realizarás pruebas en nuestro laboratorio de materias primas y tintas y descubrirás el interesante sector de las artes gráficas la metodología de trabajo es muy práctica abordamos proyectos de publicidad y editoriales y participamos en concursos con otros centros de formación podrás realizar prácticas en destacadas empresas del sector de la comunicación y la publicidad y también en empresas de referencia en servicios gráficos e impresión bueno pues a mí se me escuchaba un poco raro pero bueno dejaré también en el chat el enlace por si alguien no ha podido visualizar bien vale y voy a dejar de presentar esta pantalla bien ya voy a presentar la presentación de bien pues nada vamos a al inicio bueno entonces bueno pues voy a tratar como os decía de dar un poco las claves de en qué consiste el módulo de preimpresión digital entonces decíamos que pertenecía a la familia de artes gráficas vale y dentro de lo que son los módulos de la formación profesional de grado medio pues resulta que el módulo digamos que está más relacionado con los ámbitos de trabajo de pues del diseño gráfico del diseño web los ámbitos puramente de la producción gráfica de conceptos de artes gráficas o de fotografía digital e impresión digital están recogidos en gran parte en este ciclo vale hay que tener en cuenta que aunque la formación profesional es muy variada tiene muchas familias muchos muchos alumnos que tienen inquietudes en ese ámbito de pues eso de diseñar de componer imagen y texto de retoque fotográfico pues se ven atraídos por estos estudios ¿no? y es aquí ¿no? es decir en esta familia de lo que llamamos la preimpresión digital donde se inician este tipo de este tipo de formación ¿no? bien entonces bueno sobre todo para que se entienda mejor pues se trata de poner aquí materias que se trabajan en el aula aunque luego los módulos profesionales reciben unos nombres un poquito más técnicos ¿no? y entonces bueno pues ¿qué trabajamos? ¿no? en esos dos años dos mil horas que tiene el ciclo? pues se trabaja fotografía digital desde la toma hasta la posterior edición se trabaja la maquetación de revistas y libros la composición de libros revistas y todo tipo de publicaciones se hace gran parte de edición de las imágenes tanto estáticas como en movimiento y se trabaja toda la parte técnica de la preimpresión como se ha conocido tradicionalmente y con las nuevas y con los nuevos avances tecnológicos que hay ¿no? y además se aporta pues una serie de módulos nuevos que dan respuesta pues a las nuevas a las nuevas tecnologías como puede ser la realidad aumentada o la impresión digital y en 3D bien aquí tienen ustedes una tabla donde se registran los dos cursos académicos con el nombre técnico de los módulos ¿no? y su dotación horaria semanal bien como módulos propios el ciclo de preimpresión digital ya hace unos años también se presentó un proyecto propio de Tajamar hacia la comunidad a la comunidad de Madrid que quedó aprobado y entonces bueno pues aquí quedan también esos nombres técnicamente de los de los módulos propios ¿no? pues tenemos el módulo de realidad aumentada de fotografía digital y luego pues todo lo que tiene que ver con la publicación electrónica o la aplicación dirigida a pantallas a la web esto simplemente he puesto una tabla de un horario para que se haga un poco idea es un ejemplo ¿no? de cómo se distribuye el trabajo diario ¿no? las clases inician a las 8 y media además esto sirve pues para todos los ciclos de formación profesional de grado medio ¿no? iniciamos las clases a las 8 y media y tenemos dos módulos o dos partes diferenciadas de 8 y media a 11 y cuarto con un descanso de 30 minutos y luego de 11 y 45 a 2 y media ¿de acuerdo? bien por la tarde hay otro tipo de actividades extrascolares que se oferta al alumnado pero las materias puramente de los ciclos se distribuyen de lunes a viernes y en este horario bueno esto ya lo ha comentado Dan Ignacio y bueno vamos a ver un poco hablar un poco de cómo trabajamos con qué métodos trabajamos en Tajamar este ciclo en concreto ¿no? bueno pues la metodología como antes se ha comentado pues es muy activa ¿no? es decir tiene un punto de vista práctico que hace que el alumno pues enseguida desde el primer día esté trabajando con proyectos esté realizando distintas piezas participando en distintos concursos se hacen visitas a exposiciones visitas a empresas en fin procuramos pues esto es una visita también del diseñador a veces pues invitamos a profesionales en activo para que vengan a contarnos pues cómo es el mundo laboral o experiencias de trabajo en concreto y bueno pues por ejemplo esto es una foto muy reciente es de ayer que estuvieron representantes de Canon de la asociación Neois es una asociación que recoge la comunicación gráfica y bueno pues estuvieron entregando el premio pues a un alumno nuestro que este año ha conseguido ser ganador de bueno pues uno de los concursos a los que nos presentamos ¿no? esto es muy reciente bien y bueno pues los chavales van elaborando también su porfolio de trabajos un porfolio que es una herramienta que es importante luego a la hora de buscar empleo y bueno pues ¿con qué trabajamos? pues trabajamos con en unas instalaciones pues yo diría de muy buen nivel ¿no? tanto tanto las aulas como los equipamientos de las aulas ¿no? todos los alumnos disponen de la última versión de Adobe que es digamos el paquete de software que a nivel profesional domina el mercado ¿no? y entonces pues disponen de las de las últimas versiones y licencias a su disposición también para trabajar en casa ¿no? además bueno pues suelen contar con el paquete de Office completo y en el aula pues cada uno tiene un equipo con pantallas panorámicas con una buena adaptación de software y de hardware ¿no? y bueno pues también los alumnos de preimpresión tienen que hacer un módulo de impresión digital y utilizamos también estas aulas de laboratorio y de impresión digital bien tenemos aquí fotos de instalaciones del edificio tecnológico y bueno pues las salidas profesionales estas son también las que registra el decreto de la Comunidad de Madrid ¿no? esto se puede consultar está publicado pero bueno yo diría que nos centramos más en salidas profesionales relacionadas pues con todo lo que es el mundo de los periódicos el mundo editorial el mundo el mundo publicitario el propio sector gráfico a través de las importantes imprentas o empresas de servicios gráficos el mundo de la rotulación o cualquier empresa que requiera de preparación de archivos para su preparación para enviar a imprentas ¿no? y centros de reproducción gráfica muy bien pues esta era un poco la idea de dar unas pinceladas del ciclo que como ven pues en 5 minutos pues se pasa muy rápido pero bueno voy a dar paso al compañero y muy bien Juan María pues muchísimas gracias vale muy bien vamos a pasar si os parece al ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes Ricardo ¿estás por ahí? Ricardo bueno estos son los problemas del directo precisamente estaría asombroso que saliera todo perfecto y cuadrado disculpen un momentito vamos a ver si ya está ya está entrando Rita la competencia general del título de técnico en sistemas microinformáticos y redes consiste en instalar configurar y mantener sistemas microinformáticos aislados o en red así como redes locales en pequeños entornos asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos establecidos de calidad seguridad y respeto al medio ambiente los módulos profesionales de este ciclo formativo son en primer curso aplicaciones ofimáticas mediante la elaboración de documentos se aprenden las técnicas y herramientas ofimáticas destacando el procesamiento de texto la operación de hojas de cálculo el diseño de presentaciones multimedia y la utilización de bases de datos ofimáticas se utiliza principalmente la suite ofimática de microsoft formación y orientación laboral fundamenta la búsqueda activa de empleo y la orientación profesional así como el trabajo en equipo se dan las bases para entender el sistema de seguridad social afiliación altas bajas cotización y los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo montaje y mantenimiento de equipos se aprende a identificar instalar configurar y mantener los componentes de los equipos informáticos así como entender su funcionamiento y misión redes locales se entiende la base de los sistemas de comunicaciones y redes protocolos interconexión y elementos de red sobre los que se realizan diversas operaciones de instalación y gestión sistemas operativos monopuesto desde la instalación configuración y realización de diversas tareas prácticas se aprenden los elementos estructura y funciones de los sistemas operativos propietarios y libres windows linux además de manejar sistemas de virtualización en segundo curso aplicaciones web se aprende el funcionamiento básico de las aplicaciones web conociendo lenguaje de marcas hojas de estilo scripts empresa e iniciativa emprendedora se fomenta la iniciativa desde la innovación en el sector de la informática aprendiendo las funciones básicas de la empresa y su entorno simulando la creación y puesta en marcha de una empresa inglés técnico para grado medio mediante la participación en diversas actividades muchas de ellas lúdicas se busca alcanzar la capacidad de comunicación propia que un técnico informático necesita tanto para el manejo de la documentación técnica como para la comunicación con otros técnicos de otros países como requiere el mundo globalizado actual seguridad informática se adquiere una visión global y un conocimiento de los conceptos fundamentales para entender los mecanismos de seguridad existentes en la actualidad firewall proxy criptografía backups servicios en red instalando configurando y manteniendo distintos servidores se entienden los servicios de configuración dinámica de sistemas de hcp de resolución de nombres dns de acceso remoto de transferencia de ficheros correo electrónico servicios web sistemas operativos en red a partir de casos reales se aprende a la administración de sistemas operativos en red la gestión de los usuarios grupos servicios de directorio recursos compartidos se conocen soluciones libres y propietarias como Active Directory de Microsoft formación en centros de trabajo en el tercer trimestre busca completar la adquisición de competencias profesionales propias del título así como adquirir una identidad y madurez profesional completando los conocimientos relacionados con la producción comercialización y sistema de relaciones sociolaborales de las empresas al utilizar metodologías basadas en el aprendizaje desde la práctica son muy importantes los medios de que disponemos los alumnos disponen de un equipo con capacidad y potencia más que suficiente incluso para la creación y utilización de entornos de laboratorios virtuales con varias máquinas y conexiones ejecutándose simultáneamente un departamento de soporte mantiene los equipos funcionales y con el software específico que necesitan para las diferentes actividades las aulas disponen de un sistema de distribución de la imagen de la pantalla y posibilidad de interacción que permite que los casos prácticos de los alumnos puedan ser compartidos y aprender con las indicaciones que el profesor considere existen múltiples modos pantalla proyector pantalla pantallas control remoto se aprende con los errores propios y ajenos para la parte más física disponemos de laboratorios con equipamiento hardware y herramientas que nos permiten crear entornos equiparables a los casos que podemos encontrar en la empresa junto a estos medios disponemos de varios servicios y licencias los alumnos disponen de una cuenta de microsoft con un terabyte de almacenamiento licencia de estudiante de office acceso a herramientas empresariales así como a recursos y software de aprendizaje conviene destacar la herramienta microsoft teams que permite la comunicación ágil a la vez que el acceso remoto a los recursos y servicios compartidos la cuenta de google permite un almacenamiento ilimitado y acceso a google classroom con bmware disponemos de licencia de laboratorio para ejecutar el software de virtualización bmware workstation pro con la plataforma de educa madrid disponemos de un sistema de gestión de aprendizaje moodle que optimiza la entrega de materiales y trabajos aplicando diversos métodos de evaluación y que permite una trazabilidad de la actividad académica del alumno una vez superado el ciclo formativo con el título de técnico en sistemas microinformáticos y redes el alumno tendrá como salidas profesionales puestos como técnico instalador reparador de equipos informáticos técnico de soporte informático técnico de redes de datos reparador de periféricos de sistemas microinformáticos comercial de microinformática operador de teleasistencia operador de sistemas puestos en empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización montaje y reparación de equipos redes y servicios microinformáticos en general como parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión aún así en la mayor parte de los casos será recomendable obtener un título de grado superior para conseguir una mayor y mejor empleabilidad en la familia de informática y comunicaciones las titulaciones existentes son técnico superior en desarrollo de aplicaciones web técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma técnico superior en administración de sistemas informáticos en red este último es el que ofertamos en Tajamar hola no sé si se me oye si Ricardo vale perfecto pues nada soy Ricardo Enguita profesor de SMR de sistemas microinformáticos y redes y un poco con este vídeo pues hemos querido ilustrar pues un poco los procedimientos las metodologías que utilizamos aquí en el ciclo formativo de sistemas microinformáticos y redes junto con las asignaturas y las salidas profesionales entonces ya yo creo que ha quedado claro con el vídeo cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan pues aquí estamos para ayudarles muy bien bueno pues he sido un vuelo rápido por todos los ciclos formativos de grado medio nos hubiera gustado hacerlo de manera más exhaustiva y sobre todo nos hubiera gustado tenerles aquí para enseñarles las instalaciones y vernos las caras de vivo a voz pero las circunstancias nos han vuelto a llevar a hacerlo en presentación online este puede ser un buen momento pues para hacer las preguntas que tengan para resolver cualquier duda cualquier yo sí tengo dos cosas mientras piensan alguna pregunta que hacer dos cosas que mire si se conectan al foro podrán ver un link que ha puesto Ricardo Rodríguez que dice Tajamar ahora en primavera ese link si lo copian pueden ver un poco cómo es Tajamar en estos días precisamente esto va dirigido sobre todo a aquellos que no son de Tajamar no conocen Tajamar lo conocen poco bueno pues Ricardo pues ha tenido la amabilidad de darse unos paseos por el colegio grabar pues cómo son nuestras instalaciones para que conozcan también aunque sea siempre de manera virtual cuál es el entorno en el que trabajamos y estudiamos en Tajamar y en una época tan especial como la primavera como estamos ahora bien y yo la otra cosa que les quería decir es que bueno que aunque esto haya sido online estaríamos encantados ¿verdad? de concertar una entrevista personal para explicarles de primera mano las cosas que les haya podido quedar explicadas o sea que se haya podido quedar con alguna duda o cualquier cosa por tanto si quieren que tengamos una entrevista esa entrevista nosotros además la forzaremos ya en el proceso de matriculación ¿vale? porque queremos que todas las personas que estudian en Tajamar elijan Tajamar porque conocen el sitio y lo elijan a conciencia muy bien pues es el momento ¿verdad? de que pregunten lo que quieran sobre las cuestiones que vean oportunas pueden hacerlo a través del micrófono o a través del chat parece que ha quedado todo muy claro bien los vídeos sí los vamos a poner en el canal de YouTube ¿vale? para que los puedan visualizar ¿vale? alguno ya los ha puesto por ejemplo Juan María ha puesto el de preimpresión ¿vale? y faltarían por colgar los otros vídeos que alguno de ellos sí que ya se los puedo yo ir poniendo no sé si Gonzalo quizás pudiera ir subiendo los links por favor y ahí tienen el vídeo del paseo virtual por Tajamar el de preimpresión digital y ahora subimos los otros dos links para que los tengan y así puedan puedan ver de primera mano pues las cuestiones que hemos estado comentando Jesús ha comentado ha realizado otra pregunta pregunta cuántas plazas hay en cada módulo bueno pues en impresión y preimpresión hay 24 en cada uno y en informática 48 tenemos dos dos ciclos dos líneas dos líneas muy bien ¿alguna otra cuestión? Roberto en el chat hay algunas preguntas más vale 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 no sé si quieres preguntar o sea contestar tú sí bueno vamos voy repartiendo ojo si os parece bueno Gonzalo comenta que la presentación está siendo grabada intentaremos ponerla a su disposición la presentación última vamos esta en concreto que estamos teniendo ahora la estamos grabando y la dejaremos colgada con un link para que puedan ver aquella parte o el conjunto de la presentación vale preguntan por ¿cuándo podremos saber para formalizar la inscripción? entonces si nos dejan sus datos de contacto o si ya los tenemos nosotros les avisaremos en cuanto la consejería de educación pues haga pública estas fechas ya les he dicho que el proceso suele comenzar a partir de la segunda quincena de junio y el proceso dura hasta principios de julio bien entonces respecto al tema de los puntos para el acceso evidentemente existen unos criterios de baremación que no pone el centro sino que los pone la consejería de educación de esos criterios pues hay algunos aspectos como pueda ser la nota media como pueda ser la situación económica familiar por tanto y ahí radica de manera especial la importancia de aprobar a la primera y aprobar con la mejor nota posible es una orientación que les he dado al comienzo entonces el tema de la puntuación es una puntuación que nos viene dada es decir de hecho nosotros lo único que hacemos es recepcionar las solicitudes y esas solicitudes las enviamos a la consejería para que formalicen el tema de la baremación esto lógicamente va evolucionando según los años entonces cada vez va introduciéndose más la informática de momento yo les cuento el proceso tal cual lo teníamos el año pasado las novedades que pongan a partir de este año pues todavía no nos las han comentado sí que aprovecho esto para darles un aviso importante es importante que presenten una única solicitud en un único centro y me explico hasta ahora pues el impreso de solicitud de plaza es un impreso en el que ya pones por orden de preferencia el centro en el que quieres estudiar y el ciclo formativo que quieres estudiar pero luego puedes poner otros ciclos formativos ya por orden de preferencia distintos entonces lo normal es entregar esa solicitud en el centro en el que quieres hacer tus estudios si es en Tajamar pues aquí en Tajamar se ha dado el caso a veces de que alguna familia pues para amarrar pues presentan una solicitud aquí y otra solicitud en otro centro ¿qué es lo que sucede? y como luego todo eso se centraliza desde la consejería de la comunidad de Madrid si bien duplicidad de solicitud lo penalizan y automáticamente pasan a esa a última posición por tanto es importante que entreguen una única solicitud y lógicamente en el centro en el que así por orden de preferencia quieren que su hijo estudie respecto al coste como hemos dicho en grado medio el ciclo está en Tajamar concertado por la consejería y entonces lo que hacemos es pedir una cantidad de 114 euros al mes durante 12 meses para bueno pues para soportar digamos la diferencia entre lo que Tajamar recibe como subvención con lo que realmente cuesta un puesto escolar en el centro por lo tanto serían 114 euros al mes los 12 meses del año es como realizamos el esto además de esto no hemos hablado en la presentación pero sí que ha salido indirectamente una de las presentaciones de uno de los profesores no recuerdo ahora mismo quién que ha hecho referencia que también por las tardes tenemos actividades vamos a decir extraescolares también formativas aunque el horario oficial es por la mañana pero también por la tarde tenemos por ejemplo este año hemos tenido siempre tenemos inglés o alemán hemos tenido oratoria hemos tenido edición de vídeo entonces este tipo de actividades las organizamos por las tardes fuera ya del horario escolar son voluntarias evidentemente y ya no suponen ningún coste para los alumnos que lo quieran realizar ¿Preguntan si las solicitudes serán online o habrá que o serán presenciales en papel? Pues todavía no lo sabemos ¿vale? hasta el año pasado eran presenciales y en papel haciendo la solicitud en el centro y entregándola en el centro en el que uno quería realizar sus estudios la pregunta sobre si hay que pedir plaza en cada módulo para cursar en Tajamar no la entiendo muy bien es decir si quiere estudiar en Tajamar si quiere estudiar en Tajamar lo único que tiene que hacer es solicitar plaza en el ciclo formativo en el que quiera estudiar si hay sistemas microformáticos en redes pues sistemas microformáticos en redes si es impresión impresión si es preimpresión digital preimpresión digital en el caso de que sea Tajamar esas son las tres opciones que tenemos si lo que tiene claro es que quiere estudiar en Tajamar pues puede poner por orden de preferencia en Tajamar cualquiera de las tres si lo que quiere si lo que quiere es una familia profesional concreta pues elegiría a lo mejor primera opción estudiar en Tajamar y segunda opción estudiar ese ciclo formativo en otro centro académico es importante tener claro digo por el histórico de estos años que las solicitudes en el ciclo formativo de informática son mucho más 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 numerosas que en los otros ciclos formativos esto es importante tenerlo claro y por tanto si como acaba de contestar Ricardo a una pregunta tenemos 48 plazas en informática en sistemas microinformáticos en redes y resulta que tenemos vamos a poner por caso 70 solicitudes pues evidentemente no pueden entrar todos los alumnos que han solicitado plaza por eso es importante lo de la nota tenerlo bien lo de aprobar a la primera y luego también tener en cuenta de que en función del número de solicitudes que haya pues habrá plaza o no habrá plaza evidentemente si hay más solicitudes que plazas no hay plazas para todos la experiencia dice que en informática siempre hay más o menos el doble o tres veces más solicitudes que plazas y en las familias profesionales de artes gráficas tanto en preimpresión como en impresión suele ser más fácil entrar dificultad dificultad media en preimpresión y más fácil entrar todavía en impresión el ciclo formativo de preimpresión digital preguntan si el objetivo es siempre el de impresión es decir porque la tendencia toda es mucha presentación web no, no, no o sea a ver el ciclo formativo de preimpresión una de las opciones es preparar para la impresión también para la impresión digital pero también es para todo lo que es páginas web publicaciones electrónicas libros digitales es decir que los alumnos salen preparados con los conocimientos necesarios para desempeñar su función profesional en cualquiera de esos ámbitos no es solo para lo que es la impresión aunque también bien Javier ha postillado esto que ya les he comentado antes que el coste es 114 euros mensuales Gonzalo que es el director de formación profesional ahora pondrá en el chat los vídeos resumen de cada ciclo formativo para que los puedan ver con tranquilidad ya han visto que duran escasamente un minuto la media para informática pues no le puedo decir no le puedo decir pero evidentemente un 5 raspado anda mal ¿vale? por lo que le he dicho antes porque hay más más solicitudes que plazas entonces lógicamente los que mejor nota tengan tienen más posibilidades de entrar y luego ya pues los que van aprobados pero con nota más baja tienen más dificultad Javier que es el secretario de formación profesional apostilla algo que es muy importante las solicitudes son presenciales en el centro presentando una única solicitud en toda la comunidad de Madrid en el centro que elijan en primera opción poniendo en la solicitud los centros y estudios que prefieran por orden de preferencia este es como el criterio que yo he intentado también contestarles antes preguntas si las prácticas son remuneradas no las prácticas no son remuneradas son un módulo más uno de los módulos profesionales más el horario es similar al de un horario de clase pero no una empresa lo que sucede es que también lógicamente el alumno tiene que amoldarse al horario que tengan en la empresa podría darse es el caso de que si en la empresa tienen un horario de tarde tendría que hacer las prácticas en hora de tarde lo normal es que la haga en horario de mañana pero ya también tiene que saber amoldarse a las circunstancias de la empresa y las prácticas no son remuneradas son un módulo profesional más que tiene su evaluación es decir en la empresa los alumnos tienen un tutor de la empresa que es el que al final dirá si ese alumno es apto o no apto si es apto pues ya está aproba ese módulo y ha conseguido algo necesario para poder titular si es no apto todavía le quedaría otra oportunidad más de hacer las prácticas en otra empresa en otro sitio en otro momento para poder titular pero es una condición necesaria para titular ahí ya Pedro indica que las prácticas no son remuneradas también lo indica Javier y aquí tienen ya los diferentes vídeos que hemos ido poniendo el de impresión gráfica el de preimpresión el de sistemas microinformáticos y redes y el de Tajamar en primavera vale esto que hemos contado aquí es porque la jornada de puertas abiertas es dirigida a grado medio en el caso de grado superior tendremos una jornada justo la semana que viene entonces en grado superior funciona de manera distinta entre otras cosas porque como he dicho antes al no ser centro concertado lo que se hace es funcionar con un sistema de becas que otorga la consejería de educación de la comunidad de Madrid entonces esas becas pueden ser de diferente cuantía en función de la cuantía que tengan esas becas que van en función de la situación económica familiar y de la declaración de la renta pues en función de esa cuantía así queda por pagar una cantidad unas cantidades u otras bien una vez que se presenta la solicitud de admisión pues los plazos corren en un calendario fijado por la consejería entonces pues van más o menos en torno a una semana una cosa así van cubriéndose los plazos ese calendario lo haremos público para que ustedes lo conozcan habla concreta mejor Javier el tema del pago en grado superior que es fraccionado dependiendo de la beca como les he dicho que reciba el alumno pero eso se tramita en la siguiente lo transmitiremos y lo explicaremos en la próxima jornada de puertas abiertas si hay servicio para comedor en FP pues a ver en principio podría hacer podría darse el caso de que a lo mejor sea si hay posibilidad o sea si es necesario se puede habilitar vale lo que pasa es que la gran mayoría de nuestros alumnos como terminan las clases a las dos y media pues ya se suelen ir a sus casas a comer salvo aquellos que luego se quedan a actividades complementarias por las tardes que ya se buscan la forma de comer pero bueno habría posibilidad de hacer uso del servicio que ya tiene el colegio por otro lado para las otras secciones sí Cazamar es centro para examinar de Cambridge y Oxford para inglés y para alemán pueden comprender que en estas minutillos no hemos podido contar todo lo que es el colegio Cazamar tiene todavía muchísimas más cosas que esperemos que tengan posibilidad de conocer como dice Javier también el proceso de admisión finaliza en el mes de julio pero tendremos que esperar al calendario que nos marque la comunidad me entiendo que si se puede pedir en dos ciclos formativos tiene que poner orden de preferencia primer ciclo pone en primera posición el que prefiera y luego podría poner un segundo ciclo formativo sí porque da la posibilidad de elegir varios incluso en distintos centros también como indica también Javier que apostilla siempre con gran precisión pues la media dependerá de las solicitudes recibidas y de la nota de los candidatos entonces no son 124 sino 114 eso es sí sí es exacto es el mismo concepto que lo que es programa Tajamar entiendo que usted es ya madre del colegio y ya conoce ya conoce esto les avisaremos porque todavía no las tenemos las solicitudes en cuanto se abre el calendario les avisaremos por eso el interés de que nos faciliten sus datos para poder contactar con ustedes y decirles cuando ya lo sepamos el calendario oficial y cómo funciona y cuándo pueden venir ya a recoger las solicitudes bueno en las propias presentaciones han salido algunas de las empresas no olviden que Tajamar ya como he dicho antes tiene 60 años de experiencia y por tanto nuestra relación con empresas es muy variada y muy diversa entonces tanto del sector gráfico como del sector de la informática de la zona informática hay muchas empresas los convenios que tenemos ya de colaboración y si esto sigue abierto es decir que muchas veces los propios alumnos porque tienen algún conocido algún familiar pues que trabajan en una empresa nos ponen en contacto con la empresa y dicen yo quisiera hacer la FCT las prácticas quisiera hacerlas en esa empresa entonces si no tenemos convenio de colaboración nos ponemos en contacto con la empresa y se abre el cauce es una digamos un trámite muy normal aquí entra el asunto de la duplicidad de solicitudes yo no arriesgaría por lo que les he dicho antes para entregar dos solicitudes en sitios distintos aunque vayan porque si detectan duplicidad de nombre podría haber algún problema tanto en grado medio como en grado superior las clases son para chicos el coste de grado superior sin beca lo ha contestado Javier es de 4.100 euros por curso académico la beca para el primer curso está entre 2.000 y 2.600 euros insisto que esto lo explicaremos en la jornada de puertas abiertas que tendremos justo la semana que viene pero bueno ya tienen esta información ya les puede servir de referencia respecto al criterio con el que mandamos unos alumnos una empresa otra pues es muy variado por un lado están las preferencias del alumno y por otro lado está la disponibilidad de empresas como es lógico y por otro lado está también como los profesores que gestionan las prácticas pues ven las actitudes del alumno es una combinación entre diversos factores normalmente se habla con el alumno y se llega a un acuerdo indicándole pues la disponibilidad que hay y los sitios en los que podría ir las solicitudes normalmente se recogen aquí en el centro pero eso ya les avisaremos y Javier insiste en esto que les he dicho ya un par de veces que una única solicitud si presenta dos solicitudes se anulan y tendría muy complicado obtener plaza respecto a los libros y de texto y el material a ver esto es un poco distinto a otras enseñanzas puede ser que en alguna materia un poco más transversal formación orientación laboral empresa necesiten comprar un libro pero lo normal es que tanto la documentación como los materiales docentes los elaboran los profesores los elaboramos los profesores porque eso nos permite estar actualizándolos continuamente de año en año pero eso cuando llegue ya el momento si según ya los ciclos formativos los módulos profesionales de cada ciclo formativo informaremos a las familias y a los alumnos si necesitarán comprar algún libro pero normalmente no son muchos los libros que tienen que comprar por estas cuestiones que les digo también es como las matemáticas matemáticas son las que son y un libro los contenidos del libro pueden permanecer durante muchos años sin embargo pues que se yo pues algún modelo profesional de informática de bases de datos o tal pues eso va como va cambiando de año en año pues necesitas lógicamente irlo actualizando y eso es el propio profesor en el que lo va haciendo y ese material se deja a disposición de los alumnos según se va avanzando en la materia muy bien pues sí que ha habido preguntas no sé si hemos respondido bien a todas había gente que tenía la mano levantada me parece Rosa no sé si todavía querrá o ya se le han aclarado las dudas no sé o las hemos ampliado a lo mejor las hemos ampliado a ver preguntan si en el ciclo formativo de grado medio de preimpresión es necesario algún dispositivo específico ordenador a ver los alumnos tienen disponibilidad en el centro para para hacer las prácticas con un ordenador con los programas actualizados ciertamente ahora mismo tenemos un convenio con por ejemplo Adobe ya que pregunta por preimpresión para que nuestros alumnos puedan descargarse y tener en sus en un ordenador personal los últimos las últimas versiones de esos programas Adobe si esto lo compraran esas licencias las compraran les costaría una millonada sin embargo por no sé si son 20 euros una cosa así tienen la posibilidad de actualizar todos esos programas y poder trabajar desde casa con esos programas pero a ver nosotros no ponemos como condición el tener un ordenador en casa con esos programas porque si esa circunstancia familiar no se pudiera dar pues los alumnos tienen disponibilidad en el centro para poder hacer sus trabajos y sus prácticas aquí bien en horario de clase por las mañanas o bien si le tuviera que recuperar o ampliar cosas en horario de tarde esto lo tenemos perfectamente estructurado un alumno solicita venir una tarde a continuar con alguna práctica que no le da tiempo a hacer por la mañana y puede venir a hacerla perfectamente no existen asignaturas troncales como lengua y matemáticas las únicas asignaturas vamos a decir transversales son las tres que se han mencionado en las presentaciones formación y orientación laboral empresa iniciativa emprendedora y el inglés técnico pero no existe ni lengua ni matemáticas ni otras asignaturas ni ciencias naturales como hasta ahora han estado teniendo por eso es un cambio como muy brusco de lo que han estado y están haciendo ahora con lo que es ya la formación profesional por eso hemos preferido contarles de grado medio las tres familias profesionales para que tuvieran una idea de las diferencias entre una y otra y en qué cosas se basan lo de la nota media depende depende del ciclo formativo si es el de informática como he dicho antes si hay varias solicitudes por cada plaza por cada puesto pues eso hace que la nota media suba entonces en ese caso un 5 es poco en ese caso la nota tiene que ser más alta no me atrevo yo a decir porque no sé exactamente cuántas solicitudes vamos a tener ni a ver bueno como tal a ver como tal nosotros no organizamos durante el verano algún curso que estaría muy bien la verdad es que es una idea bonita algún curso de introducción que les fuera ya preparando pero sí que existen sí que existen pues vídeos y todo esto que pueden que pueden que pueden ver incluso podríamos darle pues alguna orientación a alguno de los profesores le podría decir pues mira durante este verano podrías ver esto y familiarizarte pues viendo estos vídeos o haciendo ese tipo de prácticas eso se puede hacer como tal nosotros no organizamos en el verano un ciclo de un curso de introducción a la preimpresión o a la informática muy bien pues pues eso es lo que esperamos todos que nos veamos pronto yo les quiero agradecer pues su paciencia y su interés por Tajamar aquellos que no conozcan Tajamar pues lo menos el vídeo les puede servir pues para tener una idea de cómo de cómo es el colegio y Tajamar es un sitio de puertas abiertas con lo cual pues encantados de concertar con ustedes una entrevista y ver de primera mano esto aquí ya en grupo súper reducido muy bien pues si les parece lo dejamos aquí gracias por su atención muchas gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!